La Cámara de Comercio se encuentra ultimando todos los detalles para lo que será el lanzamiento de la estrategia descentralizada de atención de la Cámara de Comercio del Distrito de Buenaventura denominada la Cámara Móvil. Mañana 15 de febrero estaremos realizando nuestro lanzamiento de la campaña de renovación de la matrícula mercantil. La invitación está abierta para que todos nuestros comerciantes, todos nuestros empresarios se acerquen a este carro, al carro móvil que estará recorriendo todos los barrios de Buenaventura. Estaremos en este gran lanzamiento en el Centro Comercial Viva Buenaventura, exactamente al lado del parqueadero. Vamos a tener todos los servicios de registros públicos como son matrículas, renovaciones, cancelaciones, todos los trámites mercantiles los tendremos en esta, nuestra oficina móvil de la Cámara de Comercio de Buenaventura. La atención se hace de manera descentralizada con el fin de atender a todos los comerciantes de la ciudad, independientemente de la zona donde se encuentre la Cámara Móvil. Claro, la oficina va a estar abierta para todo el público, los comerciantes aledaños al Centro Comercial Viva Buenaventura, estamos hablando de la Comuna 12 de la ciudad, pueden realizar sus trámites, se facilitan los comerciantes que están ubicados en la Comuna 12, se pueden acercar a realizar su trámite, tanto de renovación como de matrícula mercantil. Se evitan el desplazamiento hasta nuestra sede principal, pero también los comerciantes que estén en cualquier lugar de la ciudad, también se pueden acercar y realizar su renovación o su matrícula mercantil. Solo se espera que la Comunidad Comerciante de Buenaventura asista masivamente a esa actividad denominada la Cámara Móvil, para de esa manera poder contar con la renovación de su matrícula mercantil.